Hola gente, ¿cómo están? Soy Hernán Cuadri, coordinador de tema de Derecho Procesal y quería comentarles muy brevemente acerca del contenido del número de este mes. La sección Doctrina abre con un trabajo sobre mandato preventivo elaborado por Adrián Morea. Van a encontrar también un aporte de Gastón Navarro en el cual se analizan las complejidades e indocilidades de las audiencias por videoconferencias. También atravesado por la tecnología y por lo remoto, tenemos un trabajo de Marcos Gon Giovanni referido a la mediación a distancia y cómo impacta esto en la matrícula de los abogados que intervienen en cada una de estas actuaciones. Además, en la sección Doctrina tenemos un trabajo de la doctora Salomone donde se trata la cuestión del depósito previo para apelar en el proceso de consumo la provincia de Buenos Aires. Cerrando en la sección Doctrina, van a tener un trabajo en mi autoría sobre efectividad de la justicia y sanciones combinatorias. Tenemos también en la sección jurisprudencia comentada una nota fallo muy interesante elaborada por los doctores Gasparini y Martínez donde se glosa un precedente de la Cámara Civil Comercial de Mercedes referido a la interacción o a la convivencia entre las acciones de prescripción adquisitiva, acciones de usucapión y lo concursal. La revista cierra con un aporte muy muy práctico. La primera de las entregas de una serie de trabajos elaborados por Luciano Seoli sobre el proceso de desalojo, observándolo desde el punto de vista, como le decía, eminentemente práctico, pragmático. Sirve para el trabajo cotidiano. Así que bueno, creo que son contenidos variados, creo que son contenidos que sobrevuelan los distintos aspectos que hoy en día hacen al ejercicio de la profesión legal, tecnología, procesos más clásicos, consumidor, mandato preventivo y demás. Nada más espero que les interese el número que hemos preparado este mes y ya nos veremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.